Esta habría sido la ruta utilizada por la víctima y los victimarios para llegar a la hacienda Zapamanga, ubicada en una trocha entre los sectores del Carmen y la Cumbre, en donde presuntamente se habrían citado para sostener una conversación sobre la venta de unos terrenos. En este predio conocido como Finca Zapamanga en el sector de la Cumbre en Florida Blanca, se presentaron los hechos donde murió Yamile Guerra, quien sostenía una conversación con dos sujetos y al final de la misma le propinaron dos impactos con arma de fuego. Por ahora la Fiscalía y la Policía asumieron la investigación del crimen para dar con el paradero de los asesinos y establecer los móviles del homicidio de la mujer. Dos sujetos que se encuentran en la finca, con ella y con otro familiar, al parecer dialogando sobre negocios relacionados con 20 tierras. Después de observar y mirar unos planos, se presenta un hecho que es materia de investigación, donde disparan y emprenden la huida. Nuestra Policía Nacional es cuando emprende esa importante búsqueda y localización por cielo y por tierra. La Policía Metropolitana de Ucranamanga continúa adelantando estas labores importantes de búsqueda y localización para ubicarla y posiblemente judicializar a los responsables. Fundamental esos elementos reclutados en el lugar de los hechos, pero también las entrevistas a personas del lugar, con el fin de poder determinar los móviles y además las personas que cometieron el hecho. Importante la activación de nuestra red de participación cívica, los teléfonos comunitarios y la línea de emergencia 123. Estamos dispuestos a seguir escuchando y buscar por todo lugar, en nuestra área metropolitana y todo el país, a los responsables de este hecho. El cadáver de Yamile Guerra Suárez permanece en medicina legal y mañana se cumplirán sus exequias en la funeraria San Pedro de Bucaramanga.